Segunda, señoras interacciones en segunda, el grupo proponente, señora Jiménez, cierra el debate. Con la venida, señor alcalde. Decir que traemos este punto, porque anteriormente estaba delegado en el concejal de fomento y empleo, que es el que está en constante, bueno, que está continuamente trabajando con el CEI Bahía de Cádiz, ya que trabaja con los empresarios de la ciudad, trabaja con temas de fomento y empleo y fondo europeo. Pero entendíamos que, bueno, que la persona que tenía que estar ahí, pues que tenía que estar relacionada con el empleo. Soy la concejala de empleo, así lo ha decidido el equipo y también lo ha delegado el alcalde. Y ese era el motivo por traer el punto a este pleno. Decir que no voy a entrar, bueno, el señor Pérez Dora ha utilizado su turno en vez de si soy capaz o no, hablando de mis capacidades. Decir que no es cierto que no convoquemos los consejos ni las comisiones. De hecho, en el pleno anterior se trajo el convocar la comisión EDUCI y se trajo un viernes y el martes creo que ya estaba convocada para ese consejo. Decir que se convocan los consejos y le pediría al grupo de ciudadanos que aparezcan en esas comisiones o que por lo menos sea puntual. Se convocó el consejo y, bueno, la comisión EDUCI y estuvimos esperándolos media hora y continuamente, pues tenemos que estar esperando al grupo de ciudadanos a que llegue a esas comisiones. Si llegaran a tiempo, pues se enterarían de las cosas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.